La expareja de mi novio, de mi esposo, es una bruja, Rodrigo. Le hizo brujería, es una mala persona, no lo supo cuidar, nos tira mala onda, nos envidia, no quiere ver separados y tantas cosas más que suelen decir las mujeres de las exparejas de sus novios, esposos. Alimentar esa enemistad o ese lazo energético es fácil. Es como echarle leña al fuego, uno echa leña al fuego, el fuego crece y basta con que uno le diga a una mujer que la expareja del novio, del esposo, del marido, le está haciendo brujería para que enloquezca y quiera hacer una limpieza, una protección y quizás eso no está existiendo. Al revés, yo lo que le propongo a la mujer cuando está en esta situación no es atacar. Suponiendo que hay un trabajo real de brujería, hay que limpiarse, hay que protegerse, pero también hay que hacer un trabajo en dos niveles. Primero, energético a través de una visualización para desconectar ese cordón energético con la expareja de tu marido, de tu novio, de tu esposo. Tú te tienes que desconectar porque tú la estás pensando mucho y ella seguramente te está pensando mucho y el pensamiento mueve una energía y conecta a las personas. Entonces ustedes se conectan a través del enojo, del odio, del reproche. Ella quizás con envidia enviándote mala onda. Quizás tú diciendo esta mujer es un monstruo, es mala. Ahora, hay que hacer todo un trabajo como lo hago yo, donde uno empieza a visualizar la desconexión con esa persona. Este es el punto número uno de lo que yo hago aparte de limpiar y proteger. Desconectarte, desconectar tu cordón, tu pensamiento, tu obsesión, tu fijación con esta mujer e intentar que ella se desconecte de ti. Lo segundo es, yo ayudo a que la persona piense por un rato qué es estar en la piel de esa mujer, cómo es. Y ahí yo veo la cantidad de problemas que tenemos las personas para ponernos en la piel del otro, de otro que creemos que nos está jodiendo la vida. Quizás sea cierto, ¿no? Quizás porque las ex suelen encargar mucho trabajo de brujería para joder a su ex también. Eso es una verdad. La gran cantidad de trabajo de magia negra o para joder al ex lo encargan mujeres, porque han sido abandonadas. Entonces, no nos engañemos porque es así. O lo encarga la suegra. Es verdad eso también. Aunque en muchos casos son acusadas injustamente. Pero supongamos que la persona, la ex de tu pareja es una persona jodida y te ha hecho brujería. Ponte un poco en la piel de ella. Ponte un poco en la piel de ella. O sea, esto es lo que me doy cuenta que no pueden hacer las personas. Les cuesta muchísimo. No, Rodrigo, si me pongo en la piel de ella, a ver, ¿qué dirías tú? Y bueno, le pediría perdón. Me pediría perdón a mí misma por haber hecho brujería. O sea, se ponen en la piel de la persona, pero dicen cosas que son imposibles, que son irracionales. O sea, no se pueden en realidad poner en la piel de la ex del marido. Porque cuando se ponen en la piel, dicen un discurso que es el que ellas quisieran escuchar. No sé si se entiende. Lo voy a ejemplificar. Me consulta María hace unos días. Me dice, la ex de Pedro, mi esposo, es mala. Me ha hecho brujería, ha hecho esto, lo otro. Esta mujer se llama Juana. Bueno, María, ponte en la piel de Juana. Ok, Rodrigo, me voy a, antes de hacer la visualización, la limpieza, la protección, vamos con esto, como para entendernos. Ponte en la piel de Juana, ¿qué sientes tú, María? Y lo primero que sentiría es, si yo fuera Juana, pedirle perdón a María por todo el daño que le he hecho. O sea, tú no piensas en que este hombre la engañó, la dejó, le prometió el amor para toda la vida, no cumplió. O sea, solamente tú ves lo malo de la ex de tu esposo. Tú no puedes ver lo bueno. Y en muchos casos, la nueva pareja y la pareja anterior de un hombre se parecen mucho a las mujeres. Más de lo que creen. Claro, cuando yo digo esto, las mujeres dicen, no, Rodrigo, no puede ser, yo no me parezco en nada a la ex mujer de mi marido. Bueno, puede que sí, puede que no. En general se parecen mucho. Entonces yo le pregunto a María, María, y tu marido le pasa dinero a los hijos del primer matrimonio. No le pasa ningún dinero porque esta mujer es mala, porque lo vuelve loco a mi marido. Y si tú te pones en la piel de ella, tú no puedes pensar que quizá es injusto esto y que un día si se separa de ti te lo hace a ti también. Y tú ahí vas a comprender por qué Juana hace todas las locuras que hace, por qué hace brujería, por qué está enojada, por qué le hace la vida imposible, por qué le manda mala vibra, por qué les desea lo peor. Pues quizá este hombre tampoco hace las cosas bien y el día de mañana quizá te lo haga a ti. Entonces sanar también significa hacer las cosas de una manera equilibrada. O sea, si un hombre no le pasa dinero al hijo del primer matrimonio, tiene que hacerlo. Si la expareja mezcla las cosas, bueno, ese es otro problema, pero las cosas hay que hacerlas bien. No alimentar el odio, decir, no, como tu ex está furiosa contigo y conmigo y nos hace brujería, no le demos dinero para el hijo, que se joda. Así piensa mucha gente. Por eso, tú quieres limpiarte de verdad y protegerte. No solo hay que hacer limpieza, protección, sino que hay que hacer el trabajo de ponerse en la piel del otro para comprender. Porque si no te pones en la piel del otro, no te estás protegiendo, no te estás elevando, no estás evolucionando. Tienes en la mente la idea del odio, del rechazo, del deseo de castigo, del deseo de venganza. Estás conectada con lo oscuro a la persona. Cuando tú comprendes, se corta esa conexión. Ahora, este video estoy seguro, no porque yo sea un genio, porque no lo soy, ni el mejor, porque tampoco lo soy, pero no lo van a comprender la gran mayoría de personas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la persona, alguien la lastima y quiere devolver el golpe el doble de fuerte. Así somos la persona. La persona, vamos por el camino de la venganza, nos cuesta aprender, nos cuesta evolucionar. Entonces, enseguida queremos castigar. Entonces, ¿tú quieres limpiarte? Limpia tu mente de todas las ideas negativas, de todo el odio, de todo el rechazo, de todo el deseo que tú también tienes de que le vaya mal a la ex de tu esposo. Claro, tú dirás, no Rodrigo, yo no pienso eso, sí, tú piensas eso. Lo que pasa es que no lo ves. Y eso te diferencia, eso diferencia a un brujo que hace las cosas bien y conoce este trabajo de uno que no sabe, que va a decir lo que tú quieres escuchar. ¿Sabes qué quieres escuchar? Que la ex de tu esposo es mala, es un monstruo, merece lo peor. Te está haciendo brujería, hay que castigarla y le va a llover el mal karma a ella. ¿Y tú? ¿No te puedes poner en el lugar de ella? Tú que eres una gran persona, eres buena, eres perfecta. Tú no te puedes poner en el lugar de ella. Tú puedes entender las cosas que prometió este hombre, pero no las cumplió y que la persona cae en un pozo de dolor. Y en el dolor no todos actuamos de la misma manera. No estoy diciendo que está bien. Tú puedes entender que tiene algo bueno, que no es toda oscura o no es un monstruo. Si una persona es un ser humano. Si un ser humano es una persona. Tú puedes empatizar con eso. Si tú puedes empatizar te vas a limpiar y te vas a proteger de verdad. Ahora, si tú odias y te limpias y te proteges, en parte estás protegido, en parte estás limpio, pero tu mente está sucia. A buen entendedor, pocas palabras. Y si no, busquen los brujos que le echan leña al fuego y le van a cobrar todas clases de trabajos de venganza y tonterías. La limpieza empieza por la mente de uno. No quiere hacer la limpieza por fuera, hágala primero en la mente. Y si piensa lo contrario, no busque un tipo de brujo como yo. Busque otro tipo de brujo.